Noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Cómo me lleves Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las nieblas De mi soledad Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las frondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Que se acaban Por llorar Luna que se quiebra Sobre las nieblas De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero Dile que me muero Lo que se acaba por llorar Lo que se acaba por llorar